muy buenas bienvenidos a un nuevo directo seguimos con persona 5 una semana más vamos a ver dónde lo habíamos dejado demuestra la justicia a la sociedad propórate la próxima operación coge una olla que es una olla no tengo ningún texto ese talakechi parece bastante influyente pero un día le haremos tragarse sus palabras es mejor olvidarse de él y centrarse en divertirse por ahora venga hay que prepararse pues si a que si era un investigador un joven detective y está detrás de los ladrones fantasmas después sobre todo de ese despertar de madame oye no pretendrá forjar una oye verdad pideis al jefe de una vez vale vamos a hablar aquí con el jefe caollo de curry ya man no es una chica vamos a hacer esta chica vamos a hacer como no chica el vaso gana inda pena y solo carácter menja en calais o dar a la tic de la venada doca ni a la hada sagastemos de gorro nos dice eso lleno pero hay que ocurrir en arme aquí parece ser la especialidad de la casa Si vas a coger algo de comida del local Más te vale pegarla Joder, tío, pero Joker come de verdad Pero me ha dicho que la olla la busque Ah, vale Es un armón de cocina Ahora algo de la olla adecuada He encontrado una vieja cazuela de barro Tiene un buen tamaño Son hermanas A Makoto y la otra Y la investigadora Tiene un buen tamaño Joder, tío Tiene un buen tamaño 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 Pfff No, no. Pero no me quedé en clase. Pero no me quedé en la clase. Me quedé en el caso de mis amigos. Me quedé en el caso de un hijo de la hija. Me quedé en el caso de mi amigo. Me quedé en el caso de mi amigo. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que hicisteis? ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el de la tienda, que le ha robado el dinero y le echa la culpa a los dependientes. Ahí está, es Sodo, que es el encargado de la tienda. Qué sonrisa tan desagradable. Corría así frente a los clientes, ¿no? Pero en realidad extorsiona a sus subordinados. Ese tío podría acabar haciéndoselo también a sus clientes. ¿Quién sabe? Eso no sería un desastre. Vamos. Bienvenidos, ¿cómo puedo ayudaros, damas y caballeros de los ladrones fantasma? ¿Por qué chantajeas a tus propios empleados? No es normal. Mi tienda es un filial autónoma de una gran cadena. Como soy muy competente, mando yo. No necesito que unos desconocidos se quejen de cómo uso el dinero del comercio. Los trabajadores a tiempo parcial son propiedad de la tienda. Por eso los uso como quiero. ¿Propiedad? ¿Quién te crees que eres? Ahora lo pillo. Fingís ser héroes, pero solo sois delincuentes. Voy a mataros. Está bueno por el... El puñicote. Bueno, ahora que lo veo un poco raro. Corajidos que se atreven a entrar en mi santuario. Preparados para que mi regia, mano, os elimine. Me meto un garu. Vale. Asalto. Cometida. Cometida. Oh. Oh. Oh, sí. Y cío. Cío también. Ya está débil Voy a matarlo a hostias Lo siento de verdad No soy digno de ser encargado de la tienda Estás despedido No, ahora lo recuerdo Los serpredos no son una propiedad Son seres humanos Sin embargo me aproveché de ellos He actuado mal Ese sí que es un lugar terrible para trabajar No sé cómo podré compensarlo Has hecho más que eso, ¿no crees? Sería mejor que lo confesaras todo La verdad es que esta Luces chinos nos han dado Eso no son luces chinos o algo así Ya veo Así que no estaba tan quedando Se estaba quedando el dinero No he entendido No he leído bien eso A eso lo llevo yo El liderazgo Eso es lo siguiente Quienes que seguir explorando Tienen que dar objetivos en la zona ¿Qué hacemos ahora, Joker? Y volvemos a la entrada Es lo más inteligente Bueno, vamos a ver Cien Cien de esto Cien flores Pero bueno No voy a buscar a José ahora Para eso ¿Qué pasa así el domingo? Visto, los gatos han vuelto a Jonjen Los detalles se estaban cucheseando Por lo visto Ahí no se lo ha entregado Cuando empague por lo que ha hecho Trabajará como voluntaria Para cuidar de los gatos callejeros Espero que todo salga bien Estoy de acuerdo No creo que se acuerde de mí Pero a lo mejor La he visto un día Le prometí Al fin y al cabo Vamos a proceder Con el siguiente objetivo Que arrepentido Después de lo que dijo ese tipo Me jode quedarme sentado De brazos cruzados En las de Akechi, ¿no? Sé cómo te sientes El detective del instituto ese Si despertamos otro corazón Tendrá que callarse la boca Puede Totalmente Pero que dijo Que la policía había empezado A movilizarse Aún así No podemos dejarle hacer Lo que a él le dé la gana Es el momento perfecto Para reunirse Y hablar sobre qué estrategia seguir Nos vemos mañana En el escondite No, deja de salir Morgana De verdad Vamos a jugar Tenemos la consola Sí, la he comprado La he comprado Un videojuego Ahora hay que pase el tiempo Para mejorar Distintas características Según a que juegues Los juegos tienen varios niveles Completar el nivel Llena un icono de cartucho Y terminarse el juego Cuando llenes todos los iconos ¿Qué vas a hacer? Juevemos algo Tenemos el Star for Neus Un juego retro Disparar marcianitos Jugarte dará coraje Uli, coraje Este juego va de batallas espaciales ¿No? Y esto tan pequeño De aquí Es tu nave Ala, te estás cargando Las naves en el nivel Están una tras otra No está mal por un novato Y no hay más enemigos En pantalla ¿Has ganado? Qué narices Qué cosa más grande Debe ser el jefe Oye, creo que tienes que ir A por el núcleo del centro Por dispararle Eso muchas veces Antes de que se acabe el tiempo Hostia, vamos a pasar Más allá para superar los juegos Increíble, está explotando Vaya, has conseguido Pasarte el nivel Impresionante Siru de traspasar la barrera Amiga, ha aumentado Tu coraje Valiente ¡Valiente! ¡Ya podemos llamar a la profe! ¡Valiente! Más allá ya que throwing Deep Evolución Ya que el nivel Hay mucho más l этим ¡Valiente! Gracias por ver el video.